En el centro de la Pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Luna y viento. 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 Nadie lo ve trabajar debajo el suelo, cuando busca noche y día su alimento. Cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, hasta cameño, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. 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 Tive as dine re Rsf1- join', Leader 6, OD nete los recién y los Cor Kinderistas décigos reportedemente. Gracias por ver el video.